DJ Tamo, suéltala Y barranquero que has amado, con este amor Que creíste mala mujer, y yo te iba a rogar Y por qué ritmo pop en el Perú, que no sabes que se lo traigo yo Frank Castillo Que pensó monocas, jugar siempre conmigo, reírse a mis espaldas Pensó que era un dormido, que no sospechaba, que siempre se burlaba De mi amor, y de mi cariño Mamacita, no sea usted confiada, si sus amigas el ojo me pelaba Mientras que usted a mi me despreciaba, ellas conmigo muy bien se la pasaban Ahora usted, cuénteme pues, como se siente, cuando te miente Cuando te pagan con traición, no hay como duele el corazón Dígame pues, dígame usted No me volvieron mujeriego, bebedor, y parrandero ya acabaron con este amor Porque de ahora en adelante No tuvieras por nadie No, 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 no Ahí me volvieron un querido bebedor Y parrandero y atraparon Con este amor Porque siempre levantamos con el corazón Estoy pensando en ella Pensando que harás sin mí Porque Dios mío la tomas conmigo Porque la dejaste partir Mírame bien cómo estoy De lágrimas soy un mar Lo que provoco es pena Estoy arreglado, más loco sin ella No quiero ir al colegio Tengo marchita en la piel Siempre algo de mal genio Cómo amo a esa mujer Y yo qué hago sin ella Sin mi mujer era ella Linda dentro era ella Y la que hace ella Dime qué hago sin ella Estoy quemada sin ella Me desespero por ella Ya no duermo sin ella Ah, 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 ah Por ella No sé qué viento para ti Somos Walter Rosa, la orquesta ¡Vamos! ¡Juntos! DJ Tavo, suéltala ¡Juntos! Junto a tu corazón Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se volvó de mí al final Junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Tus recuerdos cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos que agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se quedó vacía Mi alcoba se quedó tan fría Que ya no pude más dormir Cuando me dejaste y te fuiste Mi casa se volvió una celda Y yo tu prisionero herido Que ya no pude más dormir Ay, 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 ay Cariño Si no eres tú no existe nadie Ven pronto, ven a liberarme Necesito oír tu voz Mi amor, amor, amor Mi amor, 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 amor Cuando la vi Cuando la vi, me enamoré Me enamoré como por vez primera Con ella sí, mi amor sembré E iluminé con los de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón autoadultiva Ey, tú, muchacha Triste, ven y dame un beso ¡Eso! Somos la única Tropical De Sechuna Mi castigo fue quererte Mi pecado conocerte Yo no sé por qué tuviste Que al bañarte así de mí Pues tu amor fue manejar Que inunda mis sentimientos Y hoy no aguanto este tormento Que me quema y que me quema Por tenerte otra vez Marejala, marejala Fue tu amor sobre la almohada Marejala, marejala De pasión y de dolor Marejala, marejala Hoy sin ti no valgo nada Marejala, marejala ¿Qué pasó y se quebró? Marejala, marejala Porque tú fuiste Mi primer amor Mi única ilusión Por siempre serás tú Te recordaré La primera vez Que te entregaste a mí Que te entregaste a mí Que te enseñé mi mujer Marejala, marejala Porque tú Tu eres mi primer amor Mi única ilusión Tú 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 también Así ¿Dónde están los hinchas? ¿Rumbo, viento, ríos, hermanos? ¿Rumbo, viento, ríos, hermanos? ¿Rumbo, viento? ¿Ahora qué hay? ¡Mati! 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 Fuiste El sueño Más hermoso De mi vida Fuiste Tu piel abrió Las puertas De mi corazón Como quieres tú Que te olvide amor Y cada día Te quiero más y más Como quieres tú Que te olvide amor Y cada día Te quiero más y más Desde el sol Bien lejos del amor Bien lejos de tu amor Porque no puedo más Si en el amor Solo encontré dolor Por eso hoy del amor No quiero más saber No quiero más saber Yo me siento libre Libre, 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 libre Porque he renunciado al amor ¡Mati! 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 Desde hoy Me siento libre ¡Mati! ¡Mati! Nadie puede imaginarse ¡Mati! ¡Mati! Y lloré por ti Y lloré por ti mi amor Porque te amo Y si el mundo da vueltas Todo en la vida se acaba Verás cuánto vale un sentimiento Que mi amor no tiene precio Él te ofreció Cosas que yo nunca pude darte Tú eres para él un capricho Algo que cumple el dinero Y lloré, y lloré, y lloré Como nadie ha llorado por alguien Y sufrí, mira como sufrí Como nadie puede imaginarse Y lloré, y lloré por el castigo Amor Y el aire que respiro Mi sol, mi luna Eres tú, mi amor Solo eso Con solo un beso Un vivo Por tu amor yo vivo Quiero Que me ames por siempre Un vivo Por tu amor yo vivo Quiero Quiero Que me ames por siempre Amor Conmigo por tu amor Música 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 Hasta una mirada Y un solo beso tuyo Me hace soñar Me hace sentir Que me encuentro En el paraíso Agua que calma mi sed de amor Y el aire que respiro Mi sol, mi luna Mi sol, mi luna Eres tú, mi amor Todo eso Con solo un beso Un vivo Por tu amor yo vivo Quiero Quiero Que me ames por siempre Vivo Por tu amor yo vivo Quiero Que me ames por siempre Amor Vivo por tu amor Música Música Vivo Por tu amor yo vivo Quiero Que me ames por siempre Vivo Por tu amor yo vivo Quiero Que me ames por siempre Amor Conmigo Por tu amor Música DJ Tamo